todo. Muy bien, ahora sí, entonces ya empieza la grabación. Entonces, bueno, primer punto, primer objetivo de este encuentro inicial es poderles contar todo lo que va a ser el curso de Excel básico. Ustedes se inscribieron a un curso que se llama en el SENA Herramientas Básicas de la Hoja de Cálculo Excel. Ahorita se los presento para que pronto les están tomando apuntes. No digan ni de ese nombre tan grande que es. Les doy la bienvenida a todos, pues inicialmente le damos el agradecimiento al SENA, que es el que nos abre la puerta para podernos capacitar. Por favor, silencien. Para podernos capacitar, entonces inicialmente agradecimiento a SENA, agradecimiento a Almacenes Éxito, que les da la oportunidad de este tipo de capacitaciones. Y aparte de eso, a ustedes que le van a dedicar semanalmente, más o menos por 10 semanas, un tiempo especial al curso de Excel. Me imagino que todas las personas que están en esta sala inicialmente pensaron en que realizar este curso tenía un objetivo, ¿cierto? Yo creo que aquí ninguno lo hizo porque está obligado o porque tiene de pronto, o sea, no tiene nada más que hacer. Te hagamos ese curso de Excel a ver qué hizo. Yo creo que hay un interés. Yo creo que ustedes se sienten motivados a aprender la herramienta, porque de igual forma se han dado cuenta que es importante. Claudia, si necesitas hablar, bien pueda. No hay problema. Pueden hablar en el momento. Lo que yo les digo es que cuando silencien es porque a veces dejan abiertos los micrófonos, entonces no se escucha y se escucha mucha interferencia. Pero solamente por eso, pero el que necesite hablar, bien pueda, el que necesite preguntar, porque yo a veces no veo las manitos levantadas. Ahí Claudia Paz tiene levantada la manito. Entonces, a veces sucede eso. No lo veo de una, entonces la persona se queda ahí como con las ganas de preguntar y de que lo escuche. Entonces, estábamos diciendo que lo mejor de todo es que considero y pienso que ninguno acá está obligado. Esa es la ventaja, tenemos esa característica. Entonces, yo espero que así como hoy muy puntualmente, la gran mayoría en este momento 99 personas se han conectado. Espero que así de igual forma terminemos y culminemos en el curso de forma exitosa. ¿Por qué se los digo? Porque es que suele suceder, suele suceder que a veces inician muy motivados y en el transcurso del curso, porque unir habla muy maluco, porque es que ahí hay viéndole la carita que pereza, ese Excel como tan aburridor. Entonces empieza la deserción. Y créanme que armar este grupo fue muy complejo. Inicialmente me imagino que para Diana, que fue la persona que recogió la documentación, cogió los listados, los ajustó, los acomodó, los convidó y luego unir que fue el que se puso a organizarnos. Entonces, el hecho de que usted me deserte, el hecho que a mí me toque aplicarle deserción porque no cumplió satisfactoriamente con el curso, eso significa que usted me le está quitando el espacio a una persona que muy seguramente quería culminar el curso o hacer el curso. Y créanme que hay muchas personas interesadas y créanme que hay muchas personas que están esperando la oportunidad de poderse capacitar. Entonces yo espero y aspiro que ustedes muy juiciosamente culminen este curso de forma exitosa porque realmente es muy sencillo. Aquí lo único que yo necesito es que lo quieran hacer, que le dediquen esta o 60 máximo 90 minutos de tiempo de forma semanal. Y ahora vamos a hablar de tiempos y ahorita hablamos, vamos a hablar de unas actividades iniciales. Comprendo y entiendo que ustedes tienen rotación de horarios. Entonces yo sé que muy seguramente aquí Juan David que está bien concentrado y Rodrigo Ruiz que está bien concentrado mirándome. Van a decir bueno y si dentro de ocho días me toca en la tarde yo qué voy a hacer. Entonces inicialmente como se está grabando ahorita yo les voy a mostrar todo ese proceso. Usted no se preocupa. Usted lo que hace es que apenas que llegue de almacenes éxito a las 12 de la noche bien cansado se pone a ver el video de YouTube. ¿Ya? Se desestresa ahí conmigo mientras que se duerme y punto. O al otro día muy juiciosamente se levanta a las cuatro y media de la mañana. Abre YouTube. Yo ya les voy a buscar y les voy a enseñar la forma de hacerlo y ven a un mirada en el video. ¿Para qué? Para que retroalimenten, se pongan al día y no queden con esa preocupación. ¿Qué hizo? ¿Qué dijeron? Usted preguntándole a Andrés, preguntándole a Rubén, a Paola, a John, a Daisy. No. Usted mismo, así como sabemos buscar en YouTube, a Mar Anthony, a JLo, a X y a Y personaje, ahí van a también a encontrar a un mío. Entonces nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por esta gran asistencia. La idea de este curso es que le cojan cariño a Excel y que no lo vean como ese enemigo cuando estábamos en el colegio y odiábamos geometría, odiábamos matemáticas. Porque dice, uy, matemáticas, qué pereza también. No. Y Excel, no, qué pereza Excel. No. Excel es una gran herramienta. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes ya se han dado cuenta. Ahora, gracias a Dios, pues, yo creo que la gran mayoría están trabajando. Entonces no tienen ese problema. Pero cuando ustedes van a, quieren ascender en sus puestos o se van a presentar a otra entidad, a otra empresa, ya la gran mayoría de empresas se están evaluando en Excel. Les están exigiendo que tengan conocimientos en Excel. Entonces, además de la entrevista que van a tener con el psicólogo, además de la entrevista que van a tener de pronto con el jefe directo, si quedan contratados, a ustedes los van a evaluar. ¿Y qué los evalúan? En Excel. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, eso es lo que yo quería inicialmente comentarles. Créanme que es un curso que se va a ajustar a lo que ustedes quieren. El hecho de que estemos trabajando de esta manera no significa que ustedes van a estar a solitos, como bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, yo los voy a llevar de la mano. Si hay que traer palitos, tapitas, arenita, barrito, yo lo traigo acá y créanme que con todo el mayor cariño y gusto les voy a tratar de explicar para que eso quede claro. Y ustedes cojan esos conceptos básicos, fundamentales, que se requieren y que se necesitan para manejar Excel. Listo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, todos los martes para Excel básico a las seis y media de la tarde. Para aquellas personas que tienen dificultad de conexión, hay otro grupo, igual como ustedes, que va a ser a las ocho de la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted tiene turno dentro de ocho días en la tarde, pero la mañana la tiene disponible, se va a Yo voy a estar en este mismo canal a las ocho de la mañana, esperando los que se conecten a Sabol. O sea que tengo la posibilidad de estar en la mañana y la posibilidad de estar en la tarde-noche. Es que a mí me gusta mucho, como habla un Miri, explica, metas el de la mañana y metas el de la tarde. Van a ver el mismo tema, vamos a hablar de lo mismo, pero listo, si quiere estar en los dos horarios, hágan. Acá no hay limitaciones, es que llegué a las seis y cuarenta, entonces yo qué me voy a conectar, se puede conectar. Y ahí se están dando cuenta que yo estoy ahí dando permisos, porque todavía hay personas que se están conectando. Yo no restrinjo de que porque a las seis y media no se conectó, entonces yo no lo admito. O voy sacando a la persona, no, para nada. Usted puede ingresar, porque yo sé que mientras que se transporta desde su casa, desde el almacén hasta su casa, pues eso toma tiempo, el tráfico está muy duro, muy congestionado. Entonces, uno sabe que hay situaciones. Entonces, tranquilo, ustedes se pueden conectar a la hora. Ojalá pudiéramos empezar a las seis y media, pero si no pueden, no tienen ningún problema. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Por ahí veo que están escribiendo, pero no hay preguntas. Para empezar, entonces, en materia. ¿Alguien que quiera preguntar algo bien pueda? Sí. No, todo muy claro. Sí, señor, muy comprendido. Listo, perfecto. ¿Alguien que quiera? Bueno, Jennifer está preguntando, ¿el curso es virtual? Pues el hecho de que estemos así, digamos que es virtual. ¿Por qué? Porque estamos utilizando herramientas tecnológicas. Ustedes, sus celulares, sus computadores, sus tabletas. Yo aquí mi computador. Pero virtual virtual y no virtual. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes interactuando. Mire que aquí estamos en tiempo real. Entonces, hagan de cuenta que estamos en un salón de clase. Lastimosamente no tenemos esa cercanía física por la limitación. Acá hay dos limitaciones. Una, por la pandemia. Y dos, porque obviamente hay muchas personas acá de todo el país. Acá sí tengo personas de todo el país. Yo estoy ubicado en la ciudad de Pereira. Soy instructor del centro de formación, comercio y servicio de acá de Pereira. Acá también yo sé que hay personas de Pereira. Pero sé que hay personas de Medellín, de Cali, de Bogotá, de todo el país. Entonces, obviamente, nos toca trabajarlo así. Sería muy difícil que ustedes cada ocho días se vinieran para acá, para el conjunto, pues para que nos hiciéramos la clase, ¿cierto? Ustedes bien lejos. Entonces, lo vamos a trabajar así. ¿Y por qué no le digo que es 100% virtual? Porque es que yo no los voy a dejar a ustedes allá solos que hagan y que digan, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Yo los voy a estar acompañando. Cada ocho días yo estoy con ustedes en esta clase, explicando el tema, mostrándole la herramienta, explicándole la función, explicándoles cómo se hace. Entonces, yo estoy con ustedes. Yo no les voy a dejar ningún libro de 573 páginas para que lo lean y lo resuelvan. No. Yo voy a estar con ustedes haciendo ese libro de 573 páginas. Yo no les voy a dejar a ustedes 433 ejercicios para que hagan. No. Yo voy a hacer esos ejercicios con ustedes para que ustedes estén ahí presentes y vean cómo se hace ese procedimiento. Johan, para contestarle a ustedes, yo les había dicho que más o menos son 10 semanas. 10 semanas donde vamos a estar. Ahorita les muestro el tiempo de finalización. Y estas videoconferencias tienen una duración de 60, máximo 90 minutos, dependiendo el tema que estemos viendo. 60 a 90 minutos. Hoy muy seguramente terminaría a las 7 y 20, 7 y media. De pronto antes, de pronto pasadito a las 7 y media. De pronto dentro de 8 días terminaría a las 7 y media. De pronto me extiendo 5, 10 minuticos más. Pero créanme que más de 90 minutos no voy a estar con ustedes. Entonces, ¿listo? Para los que quieren, Jennifer ya está emocionada, dice que quiere con el intermedio. La idea de ustedes, la idea es, ustedes van a terminar el básico. La idea es poder continuar con ustedes el intermedio y el avanzado. Eso solamente lo van a decidir ustedes. Yo ya tengo separado el espacio para almacenes éxito martes y viernes. El viernes empiezo con el grupo de intermedio. El año pasado también capacité. Eran más poquitos, no eran tantos. En este momento yo tengo casi 400 personas de almacenes éxito. Entonces, también capacité. Hay muchos que están esperando el avanzado porque hicieron intermedio. Están esperando el avanzado, pero no he tenido el tiempo para incluir el avanzado. Pero la idea es que con ustedes termine básico y de una arranquemos con intermedio. Con los 200, con los 50, con 80 como mínimo, necesito 25 personas para seguir. Entonces, esperemos que terminemos el curso. Ustedes miran si les gusta. Yo sé que aquí hay personas que no se van a sentir bien porque de pronto dicen, no, es que yo quiero ese gordito ahí de frente físicamente. Yo lo quiero ver ahí para que me explique, para que coja el mouse y me diga que si me equivoqué o no me equivoqué. Pero como no podemos, nos toca siempre. Después lo tienen que aprovechar para preguntar, para que hablen, para que escriben si no tienen micrófono. Este es el espacio idóneo. Ustedes se dieron cuenta que creé un grupo en WhatsApp. Ese grupo está bloqueado para que no escribamos y se vuelvan esos grupos canzones donde no, y aquel dijo que sí, y el otro se puso a pelear, y el otro está llorando, y el otro mandó la noticia. No, ahí simplemente es para informativo del curso. Ahí yo no les voy a enviar anuncios, sí. Dígame, John. Que pena, interrumpirlo, profe. Tranquilo. Soy Carlos de acá, la ciudad de Cali. Sí. Tengo una pregunta. La compañera Jennifer Bonilla dice que si queremos seguir con el intermedio, ¿cómo hacemos en caso de que ya acabara en básico? ¿Cómo se hace ahí? Nada, ustedes terminan el básico, y entonces cuando estemos finalizando, una o dos semanas antes de finalizar, yo paso el listado de quienes están interesados en el intermedio, y listo, y ya, porque como yo ya tengo la documentación y ya tengo todo, no necesito nada más. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Mónica Ríos, bueno, me estaba sucediendo algo, y es que me quedaron en un listado muchas personas que no sé en el momento en que, vea, eso es algo, vea, quería llamarle la atención por eso, oiga, es horrible ver esos, esas anotaciones que ustedes a veces hacen en los formularios digitales, o en una hoja, o en lo que sea. Teléfonos incorrectos, correos electrónicos, piesos, mudos, incompletos, hotmail sin H, gmail con la, por ahí darle inicio y punto co, no, 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 eso es horrible. Ahora, las personas que me dicen que no están en los grupos, me esperan, porque como esto empieza a pasar ahorita, me esperan al final, cuando estemos ya finalizando, me esperan para agregarlos de una vez y que queden ahí en el grupo. Mariana Mónica Ríos, el usuario que tiene Galú Gómez, entonces, por favor, me esperan para poderlos agregar. Entonces, eso es algo que ustedes deben tener en cuenta, ojo, cuando ustedes anoten un correo electrónico, un teléfono de contacto, ojo, yo no estoy diciendo aquí quiénes, pero me sucedió con muchas personas, y me tocaba llamarlos, acá hay muchos que me tocó llamarlos, escribirles, mandarle la nota de audio, oiga, usted si es mulanito de tal, mira que yo lo tengo. Yo lo hago porque es que yo quiero capacitarlos, pero yo con 25 ya tengo. Yo con 25 personas ya tengo para dar mi curso. Entonces, si yo hago este esfuerzo de tiempo con ustedes, es porque yo los quiero capacitar. Entonces, ahí es donde yo les hago el llamado de atención para que cuando ustedes diligencien algo, verifiquen bien que el correo les quede, ese teléfono que les quede bien, porque miren la dificultad, miren los listados, se me ha ido disminuyendo porque gracias también a ustedes, me han enviado en el privado, me han enviado los números de teléfono de esas personas, pero eso ha sido violento. Entonces, ahora yo, Jonathan y todos me escriben al final para que, porque ahorita se me empieza a ir en el chat, entonces se me quedan ahí. Les voy a compartir la pantalla para que ya iniciemos y también, también podamos finalizar, porque yo sé que están muy ansiosos, ansiosas, quieren empezar, pero tranquilos que hoy no empezamos con tema. Hoy van unas explicaciones iniciales de lo que tienen que hacer y la primera tarea que les va a quedar. No se asusten por la tarea porque la tarea es muy sencilla. Una sola persona, me confirma si ya me están viendo pantalla, por favor. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Esos se emocionan a mí. ¡Ah, sí, señor! Tranquilos, tú tranquilos, pero cuando necesiten preguntar, bien pueda que me gusta que me pregunte y que no se queden mudos ahí. Bueno, entonces, como esto es SENA, ojo, como esto es SENA, SENA tiene una plataforma que se llama Territorium. Muchos de ustedes, cuando les revisé, cuando les verifique el documento de identidad, muchos de ustedes están en otros cursos simultáneos. Usted puede hacer cuantos cursos quiera. Ya eso es el tiempo que usted le va a dedicar. Yo aquí dentro de lo que vi, hay personas que han hecho cursos de culinaria, de marroquinería, contabilidad, servicio al cliente, atención, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, ojo, y escuchen muy bien. Si usted se encuentra haciendo un curso con otro instructor diferente de este personaje que está acá, y ese profe, ese instructor le dice a usted, vea Paola, vea Daisy, vea Juan David, vamos a utilizar Territorium, eso es con ese instructor. Conmigo no vamos a utilizar Territorium. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié mi formación, ahorita en este mes de febrero, tuve un problema con la plataforma y mi usuario. Como yo necesitaba subir el contenido del curso, me cogió la noche en Territorium. Yo tengo una plataforma que estoy utilizando desde el año pasado. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, se las voy a presentar. La tarea inicial de ustedes es que se van a registrar en esa plataforma. Ustedes ahorita apenas se las presente, se registran. Esa la tarea es la más fácil. Se van a demorar cinco minutos máximo haciendo eso. No tienen que hacerlo ya. Lo pueden hacer ahorita después de la novela. Lo pueden hacer ahorita a las doce de la noche o mañana a las tres de la mañana. Lo pueden hacer durante toda esta semana. Lo importante, ojalá es que dentro de ocho días que iniciemos otra vez este proceso de formación, ojalá ya todos estén dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque es que ahí van a encontrar todo el contenido del curso. Entonces, yo no voy a estar enviándoles mensajes, ni enviándoles archivos por el WhatsApp, ni llamándolos. En la plataforma está. Ahí va a estar todo y ya se los voy a explicar cómo está estructurada la plataforma. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a la plataforma. Escríbanla bien, por favor. Yo sé por qué se los digo. Eso no pasa en esta ficha, en este curso no. Eso pasó en las otras. Pero quiero que por favor la escriban muy bien. Ya se las voy a copiar en el chat. No se preocupen. Están súper emocionados. Están que se gastan el lápiz y el lápiz y el cuaderno nuevo. Ekaedumatica.com. Ahí está en el chat. Se las voy a colocar acá un poquitico más amplia y ya se las voy a presentar. Ekaedumatica.com. No necesitan colocar ni el slash, ni el protocolo, no. Ekaedumatica.com. Cuando ustedes cargan Ekaedumatica.com, ojo, ojo, va a cargar esta plataforma. Esta plataforma va a cargar. O sea que si usted la escribió bien y la introduce en el navegador, le va a cargar esta plataforma, le va a cargar esta pantalla inicial, más bien. Le va a cargar esta pantalla inicial. Ahí se las presento. Ahí la tienen. Así es como les va a cargar. Ahí ustedes ya saben que están en la plataforma del instructor Eumir, no en la plataforma del Sena. Ahora, ojo, escuchen por favor. Esta plataforma no es la del Sena. Recuerden que la del Sena es Territorium. Yo sé que muchos ya la conocen porque están haciendo cursos o han hecho carreras técnicas o tecnológicas y han utilizado Territorium. Anteriormente era Blackboard, ahora es Territorium. Pero ya les dije la situación que pasó conmigo. Pero puede ser que un instructor la esté utilizando. Usted la trabaja con esa persona. Conmigo van a utilizar esta. Hasta ahí queda claro. Listo. Entonces, Ekaedumatica.com. Cuando usted la cargue, solamente por única vez, o sea que solamente van a hacer este proceso una sola vez, usted inicialmente cuando ingrese a ella, le va a dar aquí donde dice crear nueva cuenta. Esto es un proceso que solamente lo va a hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque cuando usted ya se registre, yo lo que hago es que lo vinculo al curso. Solamente lo va a hacer una sola vez. No me creen cuatro, cinco, siete veces es un usuario. Por favor, se los pido. Porque ya me ha sucedido que me toca eliminar ese usuario seis veces. Una sola vez y ya. ¿Qué pasa? Se va a cargar este formulario. Ustedes ya están acostumbrados a diligenciar formularios. Es muy sencillo. Ya se los voy a explicar paso a paso. Inicialmente le va a pedir un nombre de usuario. El nombre de usuario es ese nombre que usted utiliza en internet. Con el que usted está muy familiarizado. Ah, es que a mí de chiquito me decían Grillo. Coloque Grillo. Ese es un nombre de usuario. Se le gusta. Ah, y me decían Yolandita. Yolandita. Ah, yo en el correo utilizo Felipe 450. Coloque a Felipe 450. ¿Qué es lo importante del nombre de usuario? Que no tenga espacios. Y que usted lo recuerde, por favor. Por eso yo les digo, coloquen un nombre que sea familiar. Si quieren, coloquen el mismo que utilizan el del correo electrónico, pero sin colocar el arroba. Porque lo que ustedes coloquen ahí es lo que le va a pedir la plataforma para poder acceder. Entonces, entre más largo lo hagan, pues más tienen que digitar. Pero es cosa de ustedes y es como ustedes lo quieran colocar. Luego de que digitan el usuario, él le va a pedir una contraseña. Miren lo que dice la contraseña ahí arriba. Lo que pasa es que como nosotros nos da pereza a veces leer, no miramos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren lo que dice. La contraseña como mínimo debe tener ocho caracteres. De los cuales, de esos ocho caracteres, uno debe ser un número. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes colocar una contraseña de siete letras, un número. De ocho números. Ah, es que yo tengo una contraseña de treinta y dos caracteres. Colóquela. Pero lo importante es que como mínimo de esos treinta y dos caracteres, uno sea un número. Cualquier número. Pero la condición es que sea mínimo de ocho y que de esos ocho que usted está colocando, como mínimo vaya un número. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún reclamo, alguna sugerencia? Ninguna. Listo, Juan. Gracias. Perfecto. Listo. Ahí se están riendo. Por ahí, jiji, me pelan las muelas. Yo espero que sí. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue en el formulario? Dirección de correo. La dirección de correo es ese correo electrónico que usted actualmente está utilizando. Coloquen un correo electrónico que estén utilizando. Van y colocan el del marido. Se divorcian con él mañana. ¿Qué problema tan berraco? No, es que yo coloqué el de ese viejo. Ahí sí ya es un viejo. Cuando ayer era mi amor. No, eso es. Entonces, coloquen el de ustedes. Una dirección de correo es algo muy propio. Muy de uno. Coloquen una dirección de correo válida. La repiten nuevamente acá. La tienen que colocar acá y la tienen que repetir acá. No es que coloquen acá el del esposo y acá el del hijo. No, colocan la misma cuenta de correo. Yo espero que sean sus cuentas de correo. Si no tiene, pues bueno. Pero lo ideal es que sean suya. Que sea la que usted utiliza. Luego van a colocar sus nombres, sus apellidos. Ojo, aquí yo sufro a veces mucho. Porque yo miro el listado. Entonces, un ejemplo. Miremos a alguien aquí. Paola Andrea Torres. Entonces, yo busco a Paola. Cuando yo los estoy matriculando, yo busco a Paola. Pero Paola, como es tan tierna, colocó acá el nombre. Pau. Pau. Y yo estoy buscando a Paola. Entonces, no me la encuentra el sistema. Entonces, cuando yo los matriculo, ahí al curso, Paola entre ocho días me dice, un mire, pero yo no aparezco ahí. No me carga el curso. Y yo me registré toda juiciosa ese mismo día. Entonces, yo le digo, eh, Paola, ¿cómo así? Entonces, me pongo a buscar. Claro, ella coloca. Es que, Pau, no, traten de colocar por lo menos uno de los nombres. Yo sé que a veces odian el segundo o el primero, pero por lo menos alguno de los dos nombres. Sus apellidos. Porque yo a veces los busco por apellidos también, cuando no los encuentro con el nombre. Si usted quiere colocar la ciudad, colóquela. Si no, déjelo así. No hay ningún problema. Eso, de igual forma, no me va a servir a mí para nada. Simplemente es informativo y simplemente es de control. Pero realmente eso no les va a perjudicar en nada. Si quiere, colocan su municipio, su ciudad. Y si están acá en Colombia, Colombia. Y si están en otro país, otro país. ¿Y qué le van a dar? Crear cuenta. Muy sencillo ese formulario. Cuando le den crear cuenta, va a salir un mensaje que va a decir que se ha enviado una notificación a esta dirección de correo. A esta que usted colocó aquí dos veces. Entonces, usted muy juiciosamente se va a ir para ese correo. Les voy a mostrar cómo va a llegar ese correo. Yo sé que en este momento hay muchas personas que están haciendo este proceso ya conmigo. Muy bien, chévere. Pero no es necesario. Vuelvo y se lo repito. Eso lo pueden hacer más tarde o ahora. Entonces, los que lo estén haciendo, ojo lo que les voy a decir. Puede que la notificación llegue de forma automática a su correo. Puede que llegue ya de una. Como también se puede demorar dos, cinco minuticos, diez minuticos. Tengan paciencia. Puede suceder eso. Como es un sistema, hay veces que fluye rápido, se envía rápido. Hay otras veces que de pronto no tiene esa misma agilidad de que uno lo reciba de una y el otro no. Entonces, tienen paciencia. Ahora, ojo. Cuando usted abra su cuenta de correo, usted va a revisar tanto la bandeja de recibidos como la bandeja de correo no deseado o spam. Ojo, ¿por qué se los digo? Porque, ¿cómo le parece que como esto lo genera una plataforma de forma automática, entonces los servidores de correo, Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera, etcétera, ellos son muy cuidadosos. Entonces, claro, cuando reciben ese correo de esa plataforma, ellos pueden considerar que es un correo sospechoso. Entonces, no se lo coloca en la bandeja de entrada, sino que lo manda al correo no deseado o al spam. Entonces, revisen las dos. Entonces, ¿cómo va a llegar ese correo? Ojo, como llega con mi nombre, no es que llegue un virus. Pues, Eumir Pulido no es un virus. No, ese es mi nombre. Y esos son mis apellidos. Ustedes ya saben que, mucho gusto, mi nombre es Eumir Pulido. Entonces, ahí está. Llega con mi nombre, Eumir Pulido de la Pava, y llega con este asunto. Confirmación de la cuenta Edumática Eler. Usted lo abre y simplemente lo que hace es que le da clip a este enlace azul. Eso es todo. Ahí ya activó su cuenta. Ojo. Ahí ya activó su cuenta, pero ya vamos al paso siguiente. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Ahí me disculpan que vayamos como tan... Porque yo sé que aquí la gran mayoría, todos, las 100 personas que están conectadas, vuelan. Pero yo les voy a explicar pasito a pasito. ¿Listo? Preguntas, dudas, bien pueda. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Habla con Claudia Marcela. Claudia. Profe, lo que pasa es que como mi hermano también está viendo la clase de Excel, los jueves, el mes, el mes registró en la página. O sea, que ya apareció. Dale. No hay problema. No hay ningún problema. No hay nada de problemas, de una. Ah, bueno. Gracias, profesor. A la duda. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién puede dar? Luis, buenas noches. Buenas noches. Vamos con Daniel Delgado de Palmira Valle. Sí, señor. ¿Usted nos manda el nombre de la página al grupo de WhatsApp? Ahora se los envío, pero la idea es pues que ya lo tengan presente y que lo metan. Pero bueno, está bien la sugerencia. Ahorita se los envío al grupo de WhatsApp. Listo, profe, eso será. Buenas noches. Bueno, señor. ¿Quién más quiere preguntar algo? Luis, buenas noches. Yasmín Castaño de Pereira. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo pues estoy registrada al curso con mi hija, ¿cierto? ¿Es necesario que las dos nos inscribamos en la plataforma? No, lo pueden manejar con un solo usuario. No habría problema, me parece bien. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, hablo de Ipiales Nariño. Sí, señor. Lo que pasa es que a mí antes de comenzar el curso me llegó unos correos en los cuales me tenía una notificación para ingresar a Sena Plus, pero yo no hice ningún registro. ¿Hay algún problema o solo con la que usted me dice ya quedó registrado? Correcto. Ustedes ya en este momento, los que están acá, es porque ya están matriculados en el curso, entonces no tienen ningún problema. Yo les envié desde la semana pasada. Ahí por eso, ahí venía, pues, como digamos, no lo tomen a mal, simplemente es para que ya lo tengan en cuenta futuro. Ahí la semana pasada yo les envié un correo a todos. Eso empezó a rebotarme, correos, 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 porque estaban mal escritos, porque no eran. Donde yo les decía que si les llegaba unos correos de Sena Sofía Plus, eso lo generaba la plataforma de forma automática, que hicieran caso omiso a eso. Porque esa plataforma es muy confusa. Le manda el correo donde le dice fulanito de tal, bienvenido, se acaba de ser registrado en ta, 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 ta. Por favor, presentarse con yo no sé qué, no, eso es puro cuento. Ahí ustedes hacen caso omiso, entonces no se preocupen, ustedes ya están matriculados. Ah, ya, profe, qué pena, otra preguntita. Lo que pasa es que con mi esposa también, pues, nos registramos por parte de la empresa, pero ella también tiene que hacer el registro para el certificado individual o cómo podríamos hacer. No, lo de la plataforma es porque como ustedes van a encontrar el contenido del curso que ya se los voy a presentar, entonces la idea es que ustedes tengan acceso, pero como yo sé que acá hay grupos familiares, entonces con una sola cuenta pueden acceder y desde ahí descargan todo. Ya si ustedes quieren individualizar, crean su cuenta de forma independiente, pero van a acceder a lo mismo. Ah, profe, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Sí, señor. Mi nombre es Alexi Ramos, de aquí de la ciudad de Cali. Correcto. Profesor, lo que pasa es que yo me conecté los 15 minutos antes, pues, todo un problema con la conexión y me sacó, pues, de la reunión. Y no nos va a ingresar por el tema, pues, de capacidad. Y, pues, ahorita ya puede, gracias a Dios, ingresar. Entonces, hay una parte, pues, que digamos que me he perdido lo que usted ya ha comentado. Usted esta clase la manda en línea, manda un link para uno poder, pues, mirar el paso a paso nuevamente. Claro que sí, ya se está grabando. Ahorita se las comparto para que se pongan al día. Y me dejó preocupado. ¿Cómo así que lo le dijo que por capacidad? Sí, profe. Inclusive ahorita me acaba de llamar también una compañera que también está por fuera. Porque dice que además con 100 personas, y en total, pues, yo vi en el WhatsApp que usted agregó y habían 159 fuera de la falta de confirmación de algunos. No le puedo creer. Eso sí me dejó aburrido porque... Igualmente, yo ahí te mandé la foto al WhatsApp. Yo, pues, lo que salía en la página. Porque ahí creo que hay varios compañeros que están por fuera. No, pues, me deja aburrido porque pensé que la plataforma, como nosotros tenemos la licencia educativa, pensé que me iba a permitir más de 100 personas y estaba supremamente confiado de que no iba a tener esa dificultad. Claro, por eso siempre se me mantiene en 100, 101. Entonces, ay, qué lástima. No, no, ahorita pido la disculpa para todos. La idea es que, obviamente, es que es un grupo muy numeroso. Este grupo es más o menos casi de 180 personas. Entonces, la idea es que, como ustedes tienen cambios de turno, yo espero que la próxima semana muchos se conecten a las 8 de la mañana y la otra gran parte es y media. Pero de igual forma, si no lo puedo solucionar, entonces buscaré otra herramienta, otra alternativa para que nos conectemos todos. Porque no podemos dejar personas por fuera. Yo no me puedo confiar, pues, de que, ah, no, que después vean el video. La idea es que estén acá interactuando. Muchas gracias, muy buena, muy buena la aclaración. Claro que sí. Listo, muchas gracias por la información. Listo, bueno, señor. Tatiana, listo. No se preocupe que ya ahorita le damos solución a eso. No sabía que me estaba restringiendo. Lástima, porque necesitaba... Pero yo decía, bueno, pero los 100 precisos. Bueno, está bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Tomir, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, Paola, cuénteme. Mi pregunta es, si dos familiares ingresan con un solo usuario para el tema de la certificación, ¿cómo funciona? No, el tema de la certificación es individual. Usted en NK Edumática simplemente es un acceso a una plataforma que yo manejo, pero ella no lo va a certificar a usted. Quien lo va a certificar soy yo con su documento de identidad. O sea que si las tres personas de su familia ya están matriculados en este curso, cada uno, si cumple con el proceso de formación, va a obtener su certificado de forma independiente. Ah, si hayan creado una sola cuenta NK Edumática. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Qué pena, otra preguntita. ¿Hasta el momento hay matrículas o ya están cerradas? En este momento, como los grupos ya fueron conformados, ya hay dos fichas, la 2268-457, que es la de la mañana, y la de esta hora, que es la 2268-605. Recuerden que en el SENA los grupos se llaman, en este caso, fichas. Y son con esos números que les aparecieron en los correos que les llegaron. Entonces, esas dos fichas ya están conformadas. Yo ya no puedo adicionar personas. Ya tienen que esperar a que finalicen estos procesos para inscribirlos nuevamente en los cursos que se van a abrir. Yo estoy abriendo todo el año cursos. Entonces, más adelante me dicen, no, mira, ¿cuándo va a abrir curso de tal cosa? Y yo le digo si tengo espacio y ahí podemos incluir la persona que esté interesada. Muchas gracias. Listo. Instru, muy buena tarde. Buenas. Qué pena, yo me acabé de conectar, pero desde las 6 y 30 lo estoy intentando y me rechazo todo el tiempo. Ahí le envié las evidencias, los pantallazos para que usted vea. Estoy con mi esposo porque el curso lo vamos a tomar los dos, pero a ambos, a ambos, a ambos nos rechazó. Pues eso me estaban diciendo, eso me está, tranquila, no me preocupe. Eso me estaban diciendo que estaba restringiendo como a 100 usuarios y yo estaba plenamente confiado que como tenemos licencia educativa, me estaba permitiendo más de las 100. Tenía entendido que me permitía hasta 300 personas, entonces por eso estaba 100% seguro de la conexión de todos ustedes. Pero no se preocupen que yo ahorita por el WhatsApp les escribo, me disculpo y les mando piscos y abrazos y todo el cuento y listo. Pero no se preocupen, háganle mejor que se conectaron, ¿listo? Listo, listo, Instru. Entonces la clase queda grabada como para nosotros desatrasarnos y algo, ¿cierto? Claro que sí. Sí, ya la estoy grabando y yo ahorita se las comparto. Listo, Instru, muchas gracias. Profe, una presunta. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Lo que pasa es que mi mamá se conectó, pero al momento en que se conecta, ella la conexión se la hace desde la cuenta de Google y no del correo que tiene registrado, pues, en los datos que se enviaron. ¿Hay algún problema en eso? Ninguno. Ustedes se pueden loguear con cualquier usuario. Por ejemplo, acá yo tengo un usuario que llama Andrés Felipe y veo una dama. Entonces no se preocupe, no hay problema. Y no se ría que... Ah, gracias. Listo. Projo, buenas noches. A mí me sacó el programa, no me he podido comunicarme. Tranquilo, no se preocupe, que esto queda grabado y vuelvo y le repito. Ahorita les vuelvo a notificar y les envío ya la grabación, entonces no se preocupe. Muchas gracias, Proje. Listo, con gusto. Proje, buenas noches. Proje, ¿usted me puede repetir cómo se llama la plataforma? Es que a mí me saco y en esas quedé como medias. Eka Edumatica.com Solamente ese pedacito, Eka Edumatica.com Bueno, ustedes continúo. Ahora, si hay más dudas, tranquilos, ahorita las resolvemos. Como usted ya verificó su correo electrónico, ya le llegó la notificación de confirmación de la cuenta, entonces ahora, ¿qué queda? ¿Qué? Usted se logue. Entonces, aquí voy a hacer la prueba con un usuario estudiante como lo son ustedes. Tienen mucha atención. A usted la logueó, tan, ya validó, tan. A usted le va a cargar de esta manera. Pónganle cuidado. Les va a cargar de esta manera. Miren. Ojo. Les va a cargar hasta aquí lo que acabo de seleccionar. Solamente les va a cargar hasta ahí. ¿Por qué? Porque usted apenas se logueó en la plataforma. Yo todavía no lo he inscrito al curso. ¿Qué queda? Que me espere de aquí más o menos al sábado. Por eso les decía que no había afán de registrarse. Los que ya hicieron el proceso, excelente. Pero de aquí más o menos al sábado yo ya lo que hago es que hago un primer barrido con el listado de ustedes que son muchísimos. Entonces, por lo que necesito que muchos se registren en la plataforma de aquí al viernes. ¿Para qué? Para matricularlo en el curso de manejo básico. Ojo. Matricularlo me estoy refiriendo a la plataforma porque usted ya está matriculado ante el SENA. O sea que usted ya puede tener proceso de exerción. ¿Cierto? En este caso lo voy a matricular es para que tenga acceso al curso. Usted después de que le aparezca esto usted ya dice ¡Ah, Eumir! Ya me registró al curso. Mientras tanto no se preocupe. No se estrese. No deje de dormir. No me piense mucho. No se preocupe porque recuerden como es un proceso tan dispendioso para mí entonces yo espero que se matriculen muchos que se registren perdón muchos para poder hacerlo más fácil porque me va a ahorrar más tiempo. Si yo lo hiciera de forma individual terminaría el año inscribiéndolo solamente a ustedes. Entonces cuando yo ya lo registre al curso ya le va a cargar así manejo básico este es el nombre del curso de la herramienta de hojas de cálculo Excel. ¿Usted qué hace? Ingresa ya el curso. Usted es bienvenido este es el curso. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena no te escuches escuché entrecortado ese último paso que hiciste. ¿Ahí es para qué? Ahí es cuando yo ya lo registro al curso manejo básico y entonces usted ya tiene acceso al curso pero esto se los voy a dar más o menos de aquí al sábado. O sea que si usted se lo vea en este momento en la plataforma lo más seguro es que todavía no le va a cargar. No se preocupe porque ya sabe que es que yo no lo he vinculado a ese curso. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿qué van a encontrar ahí? Van a encontrar toda la información del curso. Este es un curso que tiene una duración de 40 horas o sea que en su certificado que va a emitir el SENA a usted le va a aparecer manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel 40 horas de formación. Así es como se certifican y así es como aparece su certificado para fulanito de tal identificado con tal. Aquí viene toda la información del curso. Entonces, está el programa de formación si usted le da clic ahí se va a abrir el programa de formación mírelo ahí está el título están las horas y está toda la información del curso. Por ahí por favor silencien voy a silenciarlos acá listo entonces ustedes van a tener esto es un PDF si usted lo quiere descargar para conservarlo eso ya es cuestión suya si yo ya lo quiero hacer no impriman para que no gasten hojas no es necesario esto simplemente es informativo este es el programa que nos dan a nosotros como instructores y nosotros lo que hacemos es que lo organizamos para poder impartir la formación a ustedes esto es algo que ya viene diseñado esto no me lo inventé yo ni es que yo quiero darles a ellos no, eso ya viene diseñado luego aparece la planeación pedagógica la planeación pedagógica es todo la división de los este es un programa que tiene cuatro resultados de aprendizaje por eso es que aparece así RA01 RA02 RA03 RA04 ¿qué significa eso? que este es un programa que tiene cuatro temas como centrales principales para que les quede como más claro entonces en la planeación pedagógica lo que yo hago como instructor es que empiezo a separar esos resultados de aprendizaje y a mirar qué actividades son las que se van a manejar por cada resultado de aprendizaje si ustedes lo quieren mirar ahí está todo lo que vamos a ver en el curso todo lo que vamos a ver la gana me están preguntando ya miremos a ver listo ahí le están contestando perfecto luego viene lo que vamos a empezar a ver dentro de ocho días que es el resultado de aprendizaje cero uno ese resultado de aprendizaje cero uno es con el que vamos a empezar miren que cada uno tiene como la misma estructura ¿por qué le quité el resultado de aprendizaje dos, tres y cuatro los dos primeros archivos que es la guía de aprendizaje y el instrumento de evaluación porque en este momento me encuentro actualizando esos documentos ¿por qué? primero porque este año nos cambió el formato para las guías de aprendizaje entonces yo las tengo que adecuar al nuevo formato y eso implica que el instrumento de evaluación de pronto me puede cambiar o me puede variar entonces en estos momentos solamente tienen acceso a la guía de aprendizaje con la cual vamos a iniciar el curso la próxima semana si ustedes abren la guía ojo ojo por favor esto que quede muy claro que quede muy claro yo a veces soy muy reiterativo pero es porque esto me sucede a diario esto no es para que se queden ahorita hasta las cuatro de la mañana resolviéndolo no, qué horror nunca esto es para que lo hagamos en conjunto si el instructor Felipe Pérez con el que usted está haciendo el curso de culinaria le dice que tiene que desarrollar esa guía de culinaria ¿cómo hacer un arroz con pollo? pues usted la hace allá con él pero con Eumir Pulido no la van a hacer la van a hacer en conjunto conmigo cada ocho días que nos encontremos acá si usted lo que quiere es pegarle una revisión a la guía de pronto adelantarse leer retroalimentar perfecto bienvenido porque ese es su tiempo autónomo que usted le tiene que dedicar a este curso pero yo no quiero por favor se los digo yo no quiero que ninguno ahorita se ponga a imprimir y se quede ahí en el computador pegado resolviendo eso cuando de pronto ni entiende de qué le están hablando yo lo voy a hacer con ustedes paso a paso todo eso que aparece ahí lo vamos a resolver en conjunto en conjunto es para que por favor eso quede muy claro porque generalmente me escriben a las 3 de la mañana Eumircito ¿cómo le parece que yo estoy resolviendo el punto F de la guía y no entiendo y a mí se me para el pelo el pelo ojo yo pero yo les dije que no eso lo vamos a hacer en la próxima clase conmigo yo les voy a explicar yo abro Excel saco el palito saco la plastilina saco el borradorcito yo les explico todo eso paso a paso entonces no quiero que ustedes se me estresen ni nada de eso paso a paso con tranquilidad entonces ahí está la guía ojo por ejemplo dentro de 8 días vamos a arrancar o vamos a iniciar más bien con algo entonces mire lo que dice por acá la guía un ejemplo voy a aumentarlo acá para que lo vean haciendo uso del archivo combinación de teclas entonces usted ahí fue pucha y eso dónde Eumir no lo mandó por WhatsApp Eumir no lo mandó por correo electrónico no se preocupe en la plataforma está ese archivo ¿en dónde? en archivos para descargar si usted está trabajando la guía resultado aprendizaje 01 y usted va a descargar un archivo pues tiene que ser el de RAS 01 no se puede ir a RAS 02 porque ahí no va a encontrar ese archivo entonces es coherencia también ¿listo? entonces usted llega y abre archivos para descargar ahí está el archivito mírelo combinación de teclas ese archivo usted lo puede descargar cuando quiera esto es una plataforma 724 o sea que ya no duerme ya está disponible para usted usted puede ingresar cuando quiera a la hora que quiera puede descargar los archivos si los quiere descargar ya no hay ningún inconveniente lo que yo les pido por favor es que usted no crea que porque están esos archivos se tienen que poner a desarrollar si usted ya sabe mucho hágalo y me pregunta pero créanme que clase a clase yo le voy a explicar todos esos archivos porque esos son los temas que comprenden el resultado aprendizaje 01 entonces no se vaya a estresar es que ya me dejó la única tarea que yo les dejo el día de hoy es que se deben registrar en eka edumática.com no más esa es la tarea más sencilla que les va a quitar 5 minutos para eso la plataforma está dentro de 8 días por eso yo espero que ya la gran mayoría estén registrados y yo lo que voy a hacer es que vamos a acceder acá yo accedo entonces les digo bueno niños, niñas vea voy a abrir la guía Excel y como les parece que Excel y yo voy explicando y vamos haciendo esa guía facilito que ustedes la entiendan se sientan cómodos se sientan tranquilos alguna pregunta Johan por ahí pregunta venga hay que tener computador vea Johan Excel generalmente se instala en computadores que tengan sistema operativo Windows o Mac lo ideal de este curso es que en lo posible pues usted tenga su computador para que usted pueda como interactuar con la herramienta y la pueda conocer si usted tiene esa deficiencia tecnológica no se preocupe lo importante es que usted asista esté presente le dedique el tiempo por lo menos y de pronto en algún momento donde tenga la oportunidad de abrir un Excel trate de resolver eso o si tiene que ir al café interno al otro día de su casa al frente de su casa hágalo muy chévere porque la idea es que ustedes interactúen con Excel yo sé que uno puede aprender viendo pero a veces haciendo usted afianza ese conocimiento entonces es necesario no es obligación y el que no tenga computador yo no le voy a decir ah no 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 mi hijo venga yo le elimino el curso bienvenido pero eso ya queda para que usted mire a ver cómo va a trabajar esos temas esos archivos para que pueda aprender a utilizar la herramienta uno a veces cree que viendo es capaz cuando lo sientan y le dicen vea ahí está Excel y uno ahí ¿qué es eso? ¿cómo lo abro? porque se enreda uno entonces sería muy bueno que pudiera interactuar si tiene con con un portátil o un computador que se lo presten cada ocho días ya usted mira la opción Farid sí hay que volver a crear porque yo limpié la plataforma entonces tienen que volver a crear el usuario sí señor para finalizar entonces ya saben la plataforma lo que hace chévere ahí van a encontrar todo entonces para que no se vayan a sentir perdidos es que no me dijo es que yo no sabía yo ahorita ya les apenas subo el video a YouTube yo se los comparto ahora sí ¿cómo me encuentran en YouTube? entonces como ustedes son tan buenos para ingresar a YouTube y cargar las canciones con las que ponen a tomar la cervecita el vinito el guarito y todo el cuento también van a ser muy buenos para encontrarme en YouTube ¿cómo me van a encontrar en YouTube? usted ingresa a YouTube normal y en el buscador coloca mi nombre ojo escríbanlo bien es que es muy horrible yo qué puedo hacer ya no me lo va a cambiar con 40 años ya no me lo cambio pero ¿se acuerdan de él? Eumir Pulido simplemente en el buscador colocan Eumir Pulido y ya le va a cargar esta preciosidad de foto espectacular usted se va a acordar es por eso esa foto espectacular y le va a dar un clip a esa fotito cuando carguen ya están dentro del canal ojo no se tienen que suscribir nada yo no estoy acá ganando dinero nada ya el cena gracias a Dios me paga lo que yo necesito que me pague si usted se quiere suscribir hágalo porque usted lo quiere hacer pero créanme que ese no es el negocio socio ¿listo? después de que cargue le van a dar acá en videos entonces va a cargar las clases ustedes ya se están dando cuenta las clases que he tenido durante esta semana y la semana pasada ¿cómo van a identificar la clase de ustedes? pues obviamente por la fecha entonces va a cargar una clase que va a decir clase 23 de febrero entonces usted va a decir Eumir pues ya está no señor ese es el de otro grupo entonces si usted carga esa de pronto van adelantados y usted va a quedar más perdido entonces usted tiene que ser muy juicioso con lo que va a abrir usted mira hoy es 23 de febrero muy bien miren que yo ya tuve una clase a las 7 de la mañana y muy seguramente voy a tener la de las 10 de la mañana o de las 8 que es el otro grupo con ustedes entonces ¿de qué se va a fijar? en la ficha en la ficha esta es de la alcaldía de Dos Quebradas de acá de Rizaralda ojo no vaya a cargar ese porque yo ya voy a eso es un curso básico pero yo ya voy a adelantado con ellos entonces de pronto usted va a ver un tema que de pronto lo va a enredar porque no vio el anterior no usted viene y carga ¿cuál es la ficha de ustedes? ojo van a poder cargar los siguientes fichas se los voy a escribir acá en el chat ya muchos la tienen pueden cargar la ficha 2268 8 2268 457 y la ficha 2268 605 esas son las dos fichas que están relacionadas con los cursos de ustedes o sea que pueden cargar cualquiera de las dos y ahí ya no tienen problema no vayan a cargar otra porque vuelvo y les digo se van a enredar se van a enredar perdón cierro por acá se van a enredar listo esas son las dos fichas que van a estar anidadas al grupo de Excel básico y que van a ir a la par con lo que estamos haciendo el día de hoy ahí se las dejo 2268 457 y 2268 605 entonces en YouTube usted va a encontrar ahí clase 23 de febrero de 2021 ficha 2268 605 o 2260 y 57 y es a la que va a cargar entonces ahí ya tiene acceso usted a la clase a la grabación entonces ahí es donde no hay la excusa es que yo no pude humir hace ocho días entonces estoy más perdido no porque yo le voy a escribir ahí por el chat y de pronto le voy a decir y de pronto usted se me va a enojar y no es necesario porque pues aquí no hay no es para regañar a nadie ni para decirle yo le voy a decir recuerde que la clase está subida en YouTube ojo entonces ojo yo ahorita les voy a compartir el enlace apenas la suba se los comparto por el chat si usted estuvo toda la videoconferencia no tiene necesidad de repetirlo si quiere escuchar esta agradable voz pues hágalo y se queda toda la noche escuchándome pero la idea es que las personas que no estuvieron y no se pudieron conectar si lo vean porque aquí van a encontrar toda esa introducción todas las indicaciones y de lo que necesitamos para seguir trabajando el próximo martes queriendo Dios no sé si hay alguna pregunta adicional si tienen algún comentario alguna duda para que finalicemos perfecto John quien más alguien que quiera preguntar algo fácil esa búsqueda en YouTube fácil o complicado sí muy sencillo muy sencillo YouTube sencillo profe muchas gracias listo muy bien profe consulta el orden para asignar por la mañana o por la tarde lo asigna usted o nosotros podemos asignarlo ustedes ustedes yo voy a estar conectado a las 8 de la mañana en mi sala si se me conectaron 40 50 70 bienvenidos y por la tarde voy a estar también en mi clase entonces no tienen problema de que usted me escriba por el whatsapp ahorita yo creo que voy a estar en la mañana el próximo martes y después el viernes yo no le di no mentiras borré eso yo voy a estar es en la tarde y el domingo que tomó la cervecita no yo voy a estar en la mañana y en la tarde no nada no se preocupe van a estar los dos canales disponibles usted se conecta porque a usted le están cambiando los turnos entonces no se preocupe Instru qué pena en ese orden de ideas entonces no importa si una clase está en la mañana a los ocho días está en la tarde después en la mañana no importa no importa correcto porque va a ser lo mismo dentro de ocho días empiezo en esa clase de la mañana con el mismo tema que voy a empezar a las seis y media entonces no te preocupes si estás en la mañana ya no tienes necesidad de estar en la tarde o viceversa listo Instru gracias bueno profe usted no se evalúa eso siempre lo que le preguntan a uno mire cómo me va a evaluar no la evaluación es ustedes la evaluación es ustedes no se preocupen acá por evaluaciones yo lo que necesito es que aprendan Excel que le cojan amor a Excel no que me quieran a mí no aquí ya me quiere mi esposa mi perrito me ama yo lo que necesito es que ustedes quieran Excel les gusta Excel y sientan esa necesidad de continuar en este proceso de formación porque Excel es una herramienta muy grande entonces tranquilos la evaluación por ahora no se preocupe yo lo que necesito es que estén conectados que pregunten que si tienen dudas que le hagan que me las me las escriban me las digan y ahí vamos y ahí vamos mirando de pronto les va a quedar una actividad para hacer miramos a ver cómo la resolvemos y les daré las indicaciones en su momento paso a paso yo sé que ustedes están súper emocionados y les gustaría quedarse hasta las 9 de la noche hoy pero no lo vamos a hacer paso a paso paso a paso ¿qué otra pregunta tienen? hola profe buenas noches buenas noches Laura cuénteme con respecto a la cuando uno quiera tomar la clase de la mañana pues como para mirar la grabación de la clase es con las fichas la ficha que usted nos dio es para mirar si la clase es la clase que tomamos tarde ¿sí? en la noche o con esas mismas fichas se puede revisar la clase de la mañana correcto estas dos fichas cuando aparezcan en youtube van a tener el mismo contenido entonces si usted estuvo en la mañana pues usted trata de mirarla con la de la mañana que es esta sí pero igual si usted abre este va a encontrar el mismo contenido entonces no se preocupe ah bueno gracias profe muy amable perfecto buenas preguntas steven ese correo de confirmación vuelvo y le digo puede que se demore dos minuticos cinco ya si usted considera que ha pasado un tiempo muy grande por ejemplo mañana y el correo no llegó me escribe por el whatsapp yo mismo me llegó el correo de confirmación entonces yo lo tengo en cuenta para cuando lo vaya a vincular nosotros vamos a ver clases cada ocho días cada ocho días correcto el mismo horario ya saben seis y media de la tarde en punto y ocho de la mañana ojo cuando hablo de las ocho de la mañana y de las seis y media no es que usted tenga que estar en el de las ocho y en el de las seis y media de la tarde en alguno de los dos y si no puede estar en ninguno de los dos porque lo pusieron a trabajar veinticuatro horas en almacenes éxito entonces usted ya sabe que va a youtube y mira cualquiera de las dos clases que va a ser los mismos temas no voy a estar desfasado porque es el mismo son dos grupos pero pertenecen a la misma empresa y es el mismo excel básico por eso lo seleccionamos excel básico para el martes mañana y excel básico para la tarde ok provee muchas gracias con gusto los que no están en el grupo les dije que me esperaran ya para finalizar que me esperaran al final para mirar a ver intercambiar teléfonos poderlos agregar y que queden ya en el grupo stefani dentro de ocho días yo les voy a pasar un listado lo que pasa es que no lo he organizado por que pasó lo siguiente ya les voy a mostrar entonces es muy sencillo entonces dentro de ocho días se ponen al día con la asistencia no se preocupen no se preocupen por eso yo lo que hago es que les paso este listadito les voy a mostrar ahí rápido ya para que se vayan desconectando y se pongan a ver la novela y coman porque yo sé que llegaron muy cansados entonces yo lo que hago es que les mando el link como de esto entonces usted muy juiciosamente se busca en la lista le da la flechita y coloca la x del día de la asistencia entonces dentro de ocho días como ya va a estar este formato listo usted marca la asistencia del día de hoy y la dentro de ocho días que sería ya estaríamos en marzo dos de marzo listo y ahí se pone el día con la asistencia entonces no se preocupen por hoy hoy era simplemente inducción ya dentro de ocho días que empezamos bien ahí arrancamos listo si no tienen con gusto si no tienen más dudas ni más preguntas yo voy a finalizar la grabación para poderlo si no tienen más dudas